¡Los principios de la Reforma siguen en este siglo! Hola, mi nombre es Sara. Si esto fuera el siglo XIX, es muy probable que yo no pudiera leer, ni siquiera un libro o una revista, porque en ese tiempo no había escuelas para gente normal. De hecho, la segunda parte del siglo XIX, solo una de cada diez mujeres sabían leer, y solo tres de cada diez hombres podían hacerlo. A día de hoy, el 98% de la población, o sea, casi toda España, puede leer. Pero lo que muy pocos saben es que un gran impulsor de nuestro sistema educativo para que eso cambiase fue la Reforma Protestante del siglo XVI. La Biblia fue la impulsora de lo que se llamó la pedagogía de la Reforma. En realidad fue la protagonista, porque el mismo mensaje bíblico dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no podían conocer la verdad, no podían leer la Biblia en su idioma. Era común que se leyera en latín. Por eso es que Lutero hizo un inmenso trabajo para traducirla al alemán. Y posteriormente, esa misma Biblia de Lutero sería traducida al francés, incluso previamente al holandés, al inglés, y en realidad se fue traduciendo a mayor parte de los países de Europa. Uno de los grandes obstáculos con los que se encontró fue el analfabetismo generalizado del continente, ya que solamente unos pocos tenían acceso a la escuela. Y por eso, había que hacer algo para que todos pudieran leer la Biblia. Con el reformador Martín Lutero a la cabeza, se destacó la importancia de la educación desde el hogar, y con los padres como máximos responsables. El énfasis en los principios educativos involucró siempre a los padres, reforzándose esto en el siglo XIX en España, hasta llegar a lo que hoy serán las actuales AMPAS, las asociaciones de madres y padres de alumnos. España, en la primera parte del siglo XIX, era uno de los países que contaba con el mayor índice de analfabetismo en toda Europa. William Rule, pastor evangélico, abrió en Cádiz la primera escuela evangélica en España en 1835. Esta fue una escuela gratuita y coeducacional, algo que en aquel tiempo fue totalmente novedoso e incluso arriesgado. Santiago Thompson fue un inglés que estuvo en España con el deseo también de dar a conocer el Evangelio, pero él era pedagogo y hizo un trabajo fundamental según el sistema lancasteriano o cómo se conoce popularmente la enseñanza mutua. La aportación de estos protestantes, entre otros muchos, fue seguida por muchos educadores españoles. Para el protestantismo, la escuela fue una de las instituciones más importantes de la sociedad. Esto produjo lo que se llamó el milagro de la multiplicación de los colegios, pues para contrarrestar la influencia de las escuelas evangélicas, la Iglesia católica abrió también escuelas, lo que en definitiva significaría que la educación fuese potenciada, beneficiando así a la sociedad española, que pasó a ser más culta. Entonces podemos decir que la educación para todos, tanto niñas como niños, de cualquier clase social, y la educación desde el hogar, con los padres como máximos responsables, fue impulsado por la Reforma Protestante. Pero más que leer y escribir, el efecto de la Reforma fue que cada uno, tú y yo, pudiéramos entender y decidir por nosotros mismos. Los principios de la Reforma Protestante aún siguen siendo aplicables. ¿Y cuáles son esos principios? Pues para eso no sería bueno que lo buscaras tú mismo en la Biblia. ¿No fue por eso por lo que aprendimos a leer? ¡Guau! ¿Verdad? Cuando lo vi la primera vez dije, guau, este es. Lo busqué con Philly. Philly, este es. ¿Y qué les parece? ¿Cómo ha influido la Biblia desde siempre, estos 500 años? Saber que gracias a ella es que la gente se apasionó y quería leer las Escrituras. Y por eso fue que aprendieron también a leer. Hubo más cultura, o sea, querían leer porque querían apasionarse, saber qué es lo que decía la Biblia. Y bueno, esto es gracias a Martín Lutero, que ve que algo está mal, que los fundamentos de la Iglesia en ese momento estaban en donde no era, en sus intereses personales y no en lo que realmente decía la Palabra de Dios. Y bueno, en este caso eran las indulgencias, que viene a ser que la gente tenía que pagar para hacer salvo. O que si había muerto en el purgatorio, tenían que pagar dinero y hacer unas cosas para poder ser eso, indulgidos. Y Lutero dice, lee la Palabra y se da cuenta que en ningún lado dice eso. Entonces, es ahí donde él se apasiona y frente a las circunstancias, frente a los problemas que tenía en ese entonces, pues la verdad es la verdad. La verdad nos hace libres, decían también en el video. Y bueno, vemos que buena es la invitación que nos hace la chica a leer la Biblia, porque transforma nuestras vidas. También tenemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes, con diferentes profesiones, con diferentes habilidades, en diferentes épocas, y aún así la Biblia desde el principio hasta el fin no se contradice, porque es la verdad, es la Palabra de Dios. También tenemos que la Biblia es 100% humana, porque lo escribieron los humanos, pero también es 100% inspirada por Dios. Es divina, porque fue Dios el único. Yo creo que yo pongo dos o tres aquí y les digo algo y que escriban exactamente igual o que escriban y no ocurre. Imagínense en 1500 años, fue Dios el que hizo esto. Y bueno, la próxima podemos ver que es apasionante, yo me apasiono por la Biblia, yo me apasiono cuando dicen un versículo y me lo sé, ando saltando, sí, yo me lo sé, yo lo he leído, sí, me apasiono por leerla. Y más cuando descubrimos que en la Biblia es Dios el que nos está hablando. La Biblia nos habla de Dios, escuchamos a Dios cuando hablamos de la Biblia. ¿Vale? ¿Amén? Están muy serios, están muy serios. Bueno, vemos que debemos apasionarnos por las Escrituras y también ver que la Biblia es nuestro fundamento. Cuando yo buscaba en la Biblia para poner algunos versículos y salía Jesús diciendo a sus discípulos y en Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo, todo va a pasar, menos la palabra. Ahora, estamos invirtiendo el tiempo en lo que realmente nos va a pasar, en lo eterno. ¿Sí? Estamos leyendo que realmente nos dice la Biblia, ¿o no? Bueno, seguimos. También está en la próxima, que la Biblia es nuestro fundamento y también Jesús en en Lucas, del 6 al 46 al 49, habla a su discípulo de algo. Dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que edifica una casa, cavó y oyó y puso el fundamento sobre la roca. Y vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio un ímpetu y luego cayó y fue en grande la ruina de aquella casa. ¿Cuáles son nuestros fundamentos en nuestra casa? ¿Estamos criando a nuestros hijos con la palabra, con la verdad, bajo la luz de la palabra? ¿O no? ¿O son eso que decía Fili, esas creencias de que alguien me dijo algo y nos volvemos loros? Esto lo dijo fulano y tal, pero no vamos a la palabra, a leer, a lo que realmente es, el fundamento es la palabra. Es una de las maneras y es la mejor manera, diría yo, porque está ahí escrito, está ahí como Dios nos habla, como Dios se da a conocer. Para mí, cuando yo leía y también leía a Mateo, Mateo 7, y cuando Jesús dice esta palabra, ¿por qué me llamar Señor, Señor y no hacer lo que yo le digo? Antes, antes de estos versículos, el Señor le habla a los discípulos de, por sus frutos los conoceré. Y Mateo también le dice que, el que lo niega a él, o sea, le dicen Señor, Señor, pero no está bajo la luz de la palabra, él no lo va a conocer. Lo dice allí también, esto es Lucas y también lo dice Mateo, estoy diciendo lo de Mateo. Y vemos eso. También habla de una puerta estrecha. Y yo me quedaba, wow, wow, el Señor habla de esto y nos dice, nos está mandando a hacer cosas. Basado en la fe, basado en la Biblia, en la palabra. También vemos la próxima, en 2 Timoteo 3, del 14 al 17, que dice, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Y bueno, este es un versículo clave cuando hablamos de las escrituras. Bueno, en las escrituras también es la palabra, es la verdad, ¿verdad? Hay otro sinónimo. Y yo leyendo allí, dice, este es un versículo clave porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Nada de lo que está aquí, nada fue hecho de casualidad. Todo lo que está allí es Dios mismo diciéndolo. Y veo como Pablo le escribe a Timoteo y le dice que desde la niñez, desde la niñez. Y bueno, si usted no llega a la niñez a los caminos del Señor, pues, vimos el viernes lo que podemos estar, que podemos reaprender, ¿verdad? Que podemos moldear, ¿pero con qué? Con filosofías humanas, con creencias, mitos, leyendas, los que nos convienen, intereses propios. Porque muchas veces va por encima de todos nuestros intereses. Y cuando uno dice, eso lo dice la palabra, uno dice, bueno, pero esta es la verdad, esta es la verdad. Y fuera de ella, no hay nada. Cuando estudiaba en la universidad, bueno, yo era así un poco, ¿cómo decirlo? NER. FRIK. FRIK. Sí, 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 yo era, bueno, era de las que quería saber todo y buscar y ver y todo. Y me acuerdo que en filosofía era una de las asignaturas que más me podían gustar y me gustaba. Y el profesor y ponían a pensar y leer y volver a leer tal. Pero, llegó un punto donde, de tanto leer lo que no era verdad, empecé a ver, ah, todo es relativo. Lo que piensa ella es relativo. Él es relativo. Lo que pienso yo es relativo. Y esa no es la verdad. Y tuve que recordarme lo que me decían mis padres y cómo me habían criado mis padres. Y saber que la verdad es absoluta. Y es la palabra, es la Biblia. Y por más que yo me empeñaba en apasionarme, en saber más, en leer más, bueno, en obtener 10 o 9,5, porque si no, no estaba bien, pues, no es verdad. O sea, lo que yo estaba haciendo, las ganas, el apasionamiento ese, no estaba bien fundado. Y también lo pude ver, eso, llevarlo a mi vida profesional cuando me gradué, que quería poner todas esas técnicas a los niños, ponerla tal. Pero no pasaba nada. No pasaba nada. Y yo empecé, no señor, hay que ir al fundamento, hay que ir a la palabra. Y comencé a leer la palabra y ver que realmente la palabra transforma la vida. Transforma la vida de la familia, transforma nuestras vidas. El señor ha transformado mi vida. Y bueno, muchas cosas, comencé a hacer cosas con los niños que atendía, pero bajo la luz y bajo la palabra. Y hubo un cambio muy, muy, muy diferente. O sea, algo... Porque la palabra... Vamos a la próxima. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que todo espada de los filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo leo esto y... ¡Wow! Yo quiero esto. ¿Cuántos quieren esto? Que nos llegue hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, allí, la palabra de Dios que sea viva y eficaz en nosotros. Yo lo quiero cada día. Yo lo quiero. Yo... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buena esta palabra! Porque cuando vamos a ver que dicen que todas las cosas están desnudas, ¿nosotros cómo estamos delante de Dios? ¡Desnudos! Así nosotros queramos ponernos lo que nos queramos poner, taparnos con lo que usted quiera llamarlo, llámese vanidad, llámese materialismo, llámese conocimiento o perfeccionismo, o lo que usted quiera poner. Cubrirnos con eso. Y no, eso no va a dar resultado, no. Va a haber un vacío. Porque Dios ya ha preparado cómo arroparnos. Cómo darnos vida. Y nos da vida. Vida, herramienta, nos guía, nos da de todo. ¿Y dónde está eso? ¿A dónde está? ¿A dónde? En la palabra. En la palabra. Entonces, no intentemos cubrir nuestra desnudez con cosas que, como decía el primer versículo, todo va a pasar. ¿Qué es lo que va a hacer para siempre? La palabra. También que lo lea Glorianos ahí, que la palabra, la verdad, nos hace qué? Libres. Nos hace libres también. Y es que muchas veces pensamos que lo más fácil, ¿verdad? Tenemos como un concepto errado de lo más fácil y lo más difícil. Y el mundo nos lo vende así. Lo más difícil es hacer lo que dice la palabra. Y es también, pero claro, también hay cosas que hacen que sea difícil. Pero cuando vemos, realmente lo más fácil es seguir la palabra. Porque nos dice qué hacer. Nos dice cómo. Todo. Todo. Nada se escapa de la palabra. Ahora, es como alguien o yo que quiera jugar un juego, ¿verdad? Pero no me hacen las instrucciones. ¿Qué creen que va a pasar? Voy a hacer todo, menos jugar y llegar a lo que tengo que llegar, ¿no? Voy a andar dando vueltas y rumbos y perdiéndome en el camino y yendo para acá, yendo para acá, porque no tengo instrucción. No tengo qué es lo que me rige. Y cuando pasamos a esto, tenemos que, ¿la Biblia es qué? Nuestro fundamento, donde podemos asentarnos, podemos estar firme. ¿Vale? Porque si ponemos nuestro todo en lo que no es la Biblia, pues va a venir cualquier cosa y lo va a derribar. Pero, ¿qué dice la palabra? Que cuando ponemos, cuando ponemos, y esos cimientos, esas fundaciones, en lo que es verdadero, en lo que es verdad, que es la palabra, vamos a estar firmes. Y claro, ahí dicen la roca, que la roca es Cristo. ¿Y qué dice la palabra? ¿De quién nos habla la palabra a cada momento? Desde Génesis al Apocalipsis, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿De quién? ¿De Jesucristo? De que ya Dios ha provisto para esta desnudez nuestra. Y bueno, vemos que la próxima en Santiago, del 1 al 1, 22 y 23, dice, Pero sed hacedores de la palabra, no tan solos oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Y luego más abajo dice, y luego que, bueno, parafaseando, luego que se vio, se da la vuelta y olvida cómo era su rostro. Y ahí, bueno, tenemos la clave. Ser hacedores de la palabra. Hacer lo que dice la palabra. Y toda mi vida yo he querido hacer lo que dice la palabra del Señor. Toda mi vida, claro que tengo, a veces me da y bueno, no quiero hacer lo que dice el Señor. Pero no hay nada mejor que hacer lo que dice ella. Y qué pasa, bueno, que más arriba también decía, qué pasa cuando sabemos lo que es correcto, sabemos lo que es y no lo hacemos. Yo tendría, de cuando estaba hablando de Lucas, que, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo digo? O en que dice en Mateo 7, que dice que, me dice, Señor, Señor, no hace lo que yo digo y dice que, Dios le dice que se aparten porque no los conocerá. No reconocerá a las personas que le dicen Señor, Señor y no hacen lo que Él dice. Amén. Dice en Mateo 26, a la siguiente, nos habla de Pedro. La semana pasada hablábamos de Pedro. Y bueno, aquí está Pedro. Dice, en Mateo 26, 69 al 74, dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se acercó a una criada diciendo, tú también estás con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al hombre. Y enseguida, cantó el gallo. Yo leyendo esto, me imagino que Jesús influyó tanto en la vida de Pedro, que ya Pedro era, o sea, quería, tenía ya, dice, tu manera de hablar te delata, te descubre. Y no solo eso, yo me imagino que tenía que hacer la ropa, las acciones, cómo caminaba, porque dice que estaba sentado, y le dijeron, las posturas. Y después caminó hacia la puerta y también le volvieron a decir, estamos dejando que la Biblia moldee nuestras vidas. Estamos leyéndola primeramente. Estamos dejando que la Biblia sea el que moldea todo esto. Y claro, después vemos que esto forma parte de todo, y luego Dios, que lo vimos la semana pasada, le dice que si lo amaba, ¿verdad? Pero ya Pedro ya estaba siendo influenciado, ya era. Ya eso que dice Hebreos 4.12, la palabra es bíblica y ya la había penetrado, hasta los plétanos, hasta todo. Le faltaba más, vale. Pero ya había hecho, ya había hecho la palabra en Él, en todo. Porque, no sé ustedes, pero a mí me gustaría que pudieran decir, esta es, creen en Cristo. A mí me gustaría, por cómo habla, por cómo camina, por cómo anda, lo que hace. Pero tenemos que apasionarnos por las Escrituras, para que sea viva y eficaz en nuestra vida. Leer, conocer a Dios, qué es lo que dice, qué dice Dios de esto, qué dice Dios de lo otro. Y otra cosa, que cuando la Biblia nos influencia, o cambia nuestra manera, o, bueno, qué más otra palabra sinónima, también nosotros empezamos a influenciar a los demás. Dice la palabra en Mateo 5.13.16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se demanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un anud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los ojos, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Yo busqué que es esto de la luz, y es que siendo luz no podemos esconderlo, no podemos meternos en un cajón, o bueno, o titilar, ¿cómo se llama? Titilar de vez en cuando, cuando queremos ser luz, y cuando no queremos ser luz, y nos vamos a hacer lo que dice la palabra, que no está bien. Yo no me imagino una carne o un bistec sin sal. Yo le hacía la comida a mi madre que tiene diabetes, y se la tenía que hacer sin sal y sin azúcar. Que nuestra sal, que de tanto leer y ver la palabra y ponerla en práctica, por supuesto, podamos ser sal, podamos ser luz. En medio de este mundo que, lo decía, cada vez va, ¿hacia dónde va el mundo? Peor. ¿Cómo se nos puede diferenciar a nosotros? ¿Haciendo lo mismo que están haciendo todos, o haciendo lo que dice la palabra? Haciendo lo que dice la palabra. Que la Biblia es nuestra esperanza. Y yo no sabía qué poner aquí, porque hay tantos versículos bíblicos, tantos no, todos los versículos bíblicos. Todos. Es nuestra esperanza. Desde el principio al fin, Dios habla de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Tantas promesas que hay en la Biblia, que son, están allí. Y que dice la palabra, que Dios no miente. Que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, porque están allí y no me hablan. Amén. No me dicen nada. Y viendo en Romanos, pues, conseguí este versículo bíblico que lo explica todo. Lo explica todo, bueno. Bueno, no lo explica todo, explica parte. Pero casi lo que es, pues. Dice, Romanos 5, del 1 al 11, dice, Justificad, pues, en la fe. Tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un gusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por medio, por a quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y bueno, aquí nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. A mí me apasiona cuando todo lo que hizo Dios por mí, siendo Dios, ¿quién? Siendo nosotros, ¿quién? Pecadores. Todo lo que ha hecho Dios me da motivación, me motiva a querer agradarle con mi vida. A querer, porque no tengo nada que darle. ¿Qué tenemos que darle a Dios? Nada. Sino agradarle con mi vida. Apasionarme por las Escrituras y ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica es lo más importante. Dice, si aceptamos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces, ¿por qué no aceptamos su autoridad, lo que aquí dice? Y lo hacemos. Una de las formas que Dios muestra, se muestra a través de nosotros, es de la Biblia. Tenemos que leerla. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que buscar, buscar, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres hacer? Porque, ciertamente, todo va a pasar, excepto una cosa. Nos ponemos de pie, los que quieran. Y le decimos al Señor, Señor, apasionanos por las Escrituras. Que podamos querer leer, buscarte, conocerte, hacer lo que dice tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Que podamos hacer esa sal, que podamos hacer esa luz en todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!